Vamos con el segundo episodio de Hogwarts Legacy, vamos a continuar la historia del Mago Pajotes, parte baja de la calle principal, hemos elegido nuestra varita y tenemos que hacer todavía algunos recados por Hogsmeade, vamos allá. Visita tomos y pergaminos, vale, vamos a ver el mapa. Tomos y pergaminos. Las tres escobas, esto nada. Tomos y pergaminos que está justo aquí a la izquierda, es esto. Venga, pues para adentro. Buenas, caballero. ¿Qué tal, Barbas? ¿Cómo estás? A ver si termina de dar el estilo en el personaje y le cambia la voz ya de una vez. Soy el propietario, Thomas Brown. Asumo entonces que ya has dado clases de invocación, ¿no? Me temo que aún no, señor. Ah, pues será. Estamos en adolescencia, chicos. Estamos desarrollados de todo menos de vos todavía. Es la magia más pura. Capaz de crear algo de la nada. Tiene su complejidad, por supuesto. Pero ahí es donde entran mis hechicerías. Persevera. Y pronto podrás impresionar incluso a la profesora Weasley. Pues está gustando mucho la voz, ¿eh? Y el nombre, se está leyendo el nombre. Y ojalá yo esté para verlo. Las hechicerías son increíblemente útiles para invocar cosas únicas, como muebles o decoraciones a medida. Pero dejaré la enseñanza a la profesora Weasley. De momento, vamos a por las hechicerías que necesitas. Una mesa de jardinería y un puesto de pociones, ¿no? En la peluquería lo puedo cambiar. Buah, de locos. Esto lo voy a comprar. Cero euros me cuesta todo. Estoy robando. Aquí no tengo dinero para nada, así que nada, ya está. No vamos, señor Brown. Hasta luego. ¿Hay algo que te pueda robar por aquí? Buah, ¿esto qué es? Interactuar. ¡Ojo! ¡Planta de arriba, gente! Cuidadito con las plantas de arriba. ¿Qué es esto? Grande, gente, mirad. Tienen el feto de cuando nacisteis. Aquí estáis. Bonito detalle. ¡Uh, Hacho! Esto es Hacho. ¿Dónde estás, man? Para mí. Te cogen páginas de la guía de campo de Hogsmeade. Ya las tenemos. Desafío completado. Y 49 chelines de estos. No vamos, ahora sí. Muchas gracias, señor Brown. Hasta luego. Vale, ¿dónde tenemos que ir ahora? Visita pociones de J. Pippin. Pociones. ¿Dónde están pociones? Pociones está por aquí, ¿no? Pociones de J. Pippin. Vamos allá. A enchufarnos unos chupitos, gente. ¿Esto qué es? Cerradura. Nos tienen que enseñar todavía el ojo Mora. Hay gatos, sí, hay gatos. Hay gatos. Ya he acariciado bastante. ¿Eh? ¿Qué pasa ahí? ¿Es esto? Perfecto. Está usted en pociones, J. Pippin. Hola, J. Pippin. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Vale, hay una hoja aquí. Esta es la que había visto yo. Pociones de J. Pippin. Fundada en 1753, pociones de J. Pippin es la boticia de Hogsmeade. Su propietario, Parry Pippin. Parry Pippin. El hermano de Scotty. Vende un gran surtido de pociones, así como sus ingredientes. Pues dame ingredientes, amigo. Disculpe, señor. Ah, menos mal. Cuando oí la campana pensé que sería la señora Lowan, aunque no se digna entrar aquí. Aunque no me suena haber visto antes su cara por aquí. Es mi primera vez en Hogsmeade. ¿De verdad? Vaya, pues soy Parry Pippin, a tu servicio. Y esto es pociones, J. Pippin. Si te llama Parry Pippin y es con P porque se llama J. Pippin. Lo habrás leído en el cartel, por supuesto, pero mi abuelo siempre me lo hacía repetir en Teo. Por el abuelo, justo. El timing. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La profesora Weasley me manda por recetas. Acabo de empezar en Hogwarts. Eres quien me ha enviado una lechuza. De inmediato te lo preparo. Sospecho que, si te pareces a mí cuando tenía tu edad, querrás ingredientes para pociones. La elaboración de pociones es fascinante, ¿verdad? Rivaliza con cualquier cosa que se haga con la varita. ¿De verdad las pociones son tan versátiles? No serán tan espectaculares como los hechizos, pero no te confundas. Son igual de potentes. Curan, destruyen, protegen. Ya lo irás descubriendo dentro de poco. Como es tu primera vez aquí, debo mencionar que no solo vendo recetas de pociones. Mucho texto, por favor. Señor, vamos al lío. Me gusta la voz. No dejes de pasarte con frecuencia para no perderte ninguna novedad. Pero por ahora, vamos a por esas recetas, ¿de acuerdo? Estás tardando, coño. Dámelo ya. Que tengo cosas que hacer, que tengo deberes. Cero y cero euros. Perfecto. Puedes echar un vistazo al resto de mi inventario o volver en otro momento. Ya volveré, no te rayes. Uh, un cofre. Y te robo en tu cara. Puf, la que está preparando este man aquí de bebidas, ¿eh? Aquí no hay nada más. Uniforme informal distinguido. Hemos desbloqueado. Perfecto. Vámonos. Hasta luego, Pipin. Que vaya bien, amigo. Y, eh... ¿Qué más tenemos que buscar? Espérate. Tenemos que... The Magic Nip. The Magic Nip. Aquí esto. ¿Dónde está? The Magic Nip. Aquí. Todo recto. Coño. Buscar. Vamos a ver. Buenísima. Parcour. Esto es. Toma, paginita. Páginas del campo de Hogsmeade. Tenemos un poquito más. Vámonos. Vaya, mira quién es. Dame hierba. Quiero hierbas. Me quiero hacer unos porrazos, profesor. Dame semillas. Quiero plantar hierba. Para la nueva incorporación de Quinto. Supongo que eres tú. Por las barbas de Merlin. Has empezado en Hogwarts en Quinto. Aún lo estarás digiriendo todo. Y... Gato Pizza. En la peluquería me puedo cambiar todo lo que yo quiera. ¿Puedo customizar entero el personaje otra vez? No se preocupen, gente. Compartiré. Compartiré lo que venden de semillas y de plantas. No se preocupen. Supongo que no. Además de semillas, tengo muchas plantas. Comparto. No os preocupéis. Mi especialidad son los ingredientes para pociones. Hasta Pippin me los compra. Bueno... Un poco osama villan en este tío, ¿no? ¿Tienes un paquete de semillas de dictamo? A ver que lo adivine. ¿Buscas algo fresco? Dame cositas. Semilla de dictamo. Echa un vistazo. Apuesto que hay muchos ingredientes que despertarán tu curiosidad. Hojas de malva dulce. Pues ya estaría todo. Debería ir a ver a Nati. Esto de momento, como no sé muy bien qué funciona, no lo voy a comprar. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. ¡Rebelio! ¡Dámelo! Perfecto. Otra hojita. Subimos de nivel. Nivel 5, gente. Buenísimo. Por aquí no hay nada de momento. Vale, tengo que ir hasta allá. Pues venga, vámonos. ¿Me puedo mojar? 10 de 10. Goti. Goti, gente. Literalmente Goti este juego ya. Oye, ¿puedo salir, por favor? ¿Puedo salir del agua? ¿Puedo salir del agua? Uy, uy, uy. Que me he quedado bug. Que me he quedado bug, yo creo. No, ya salimos. Vale, vale, vale. Menos mal. No, esto no sé cómo funciona. Esos cofres no sé cómo se quitan. Y hay cerraduras que todavía no tengo ni idea. Por esta zona era peluquería, decís. Aquí puedo comprar también. Qué bueno. Qué bueno. ¿Aquí qué hay para comprar? ¿Qué es esto? Trajecitos, gente. Es hora de ir bien facheros. ¿Caballero? ¿Caballero? ¿Por qué no puedo hablar con usted? No puedo hablar con él. Nada, pues ya está. No pasa nada. Cofre. Toma un té. Y me llevo la taza. La taza la he traído yo de fuera. Cofrecito. Y aquí hay otro, pero estos no sé cómo abrirlos todavía. No sé cómo abrir esos todavía. Está muy guapo este juego. ¡Bú! Tienda de algodones de azúcar, gente. Les invito a algodones de azúcar. No se preocupen. Miren cómo bailan. Por aquí no hay nada, ¿no? Vale, ahí hay como un cofre que sí que puedo abrir detrás. Así que vamos a abrir este cofre. ¿Lo puedo saltar? No puedo saltar esto, de verdad. Y se corta. Joder, esto está de puta madre. A ver estos cofrecitos que he visto por aquí. Ay, no. Estos no sé cómo abrirlos todavía. Y ahí hay como otra hoja que la voy a intentar coger. Pero es que lo siento. Es que es muy grande este mundo. Otra hojita. Otra hojita. Cuatro de ocho tengo. De las que hay que encontrar por aquí. ¿Puedo tirar a este niño? No puedo. Buah. El troleador troleado. Perdón, gente. ¿No puedo saltar? Ah, vale. Puedo subir por aquí. Con un hechizo se abrirán seguro. Vale. O sea, todavía no puedo abrirlos. Todavía no puedo abrirlos. Perfecto. Host bait norte. Otra más. Cinco de ocho. Vale. Y he metido el polvos flu este aquí. Para poder viajar más adelante. Perfecto. Y la peluquería. Vamos a ver dónde está la peluquería. Aquí está la peluquería. Vamos a la peluquería. Nos hacemos el cortecito de SR7 y venimos. Y por aquí hay algo, me parece, ¿no? Se había rebel... Mira, 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 mira. Harapos finos. Moda para magos. Vamos a la peluquería. Es esta, ¿no? Es esta. Buenas. Atiéndame. Quiero un degradado como el que lleva Bad Bunny. Mi ídolo. Viento en popa. Pero veamos. ¿Tú qué tal? Ya veo, ya veo. Si le pegas a alguien te da plata. Entiendo por qué me haces una visita. Un cambio de imagen, ¿no? No creo, ¿no? Un cambio, venga. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de cambio? Hay quien busca el encanto del mag el tísico. Al que le sienta bien la muerte. Y todos sin venenos aquí. No hacen falta ni la cal clorada ni el amoníaco cuando tenemos la magia. ¿Por qué no le dedicas un momento a pensar en el aspecto que buscas? ¿También puedes cambiarte el peinado? Parece la vieja chismosa del barrio. ¿Puedo ver sus servicios? ¿Qué servicios ofrece? ¿Qué es aquello que te interesa? ¿Me dejará cambiar la voz, gente? ¿Color de ojos? ¿Pecas y lunares? No me deja cambiar la madre que me parió. No me jodas que me voy a pasar todo este juego. ¡Boh! De pelado estoy guapo también, ¿eh? O me lo pongo pelo larguito. De escuchar Linkin Park. Un poco de escuchar Linkin Park y leer a Shakespeare. Y creerme diferente al resto. Nadie me entiende. Sí, 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 sí. Esto es de macho alfa, ¿eh? Esto es de macho alfa. Esto es de macho alfa. Ahora nadie se va a reír de mí en la escuela. Ahora nadie se va a reír de mí en la escuela. Nadie se va a reír de mí en la escuela ahora. Rosita, gente. Sí, sí, sí. Que además a J.K. Rowling no le mola mucho este rollo. Así que vamos a darle. Y me voy a poner... ¡Rositas en los ojos también! ¡Buf! ¿Y me puedo hacer un icejo? Gente. Gente. Es momento. Y me voy a quitar... Me voy a quitar... Para que se me vea bien el pelo, me voy a quitar todo, ¿eh? Equipo. Me voy a quitar esta gorra. Me quito la gorra. Perfecto. La túnica esta creo que me la voy a quitar también. Este accesorio y el cuello me lo voy a quitar también. Porque no hace frío realmente. Capas y túnicas. ¡Buf! Este me da cuatro de ataque, ¿eh? Cuatro de ataque me da esta. Así, relajadito. Relajado, relajado. O sea, que ton de furtivo. Y me voy a poner... Me voy a poner gafitas. ¿Me puedo cambiar las gafas o no me puedo cambiar las gafas? Gafitas Bad Bunny. Y esto me lo voy a quitar. Ahora sí que vamos un poco mejor, ¿eh? Mangos de varitas. Vale, le podemos añadir mango a la varita y de todo. Perfecto. Y que, de momento, lo de furtivo... ¿Qué me da? Ataque cuatro. Y si me meto esta... ¿Qué me da? Me quedo con esta, que me da más cuatro de ataque, de momento. ¿Me pongo cicatriz? Nah, no me pongo cicatriz, de momento. Después de pelear. Ahora sí. Refacheros. A ver, hay algo por aquí. Tiene otro cofre por aquí esta man. Esta señorita. Señorita, disculpe. Le voy a robar, ¿vale? Guantes de duelista resistente. Pa' dentro. Pa' dentro. Pa' dentro, ¿eh? ¿Me da más algo? ¡Pum! Más cinco de ataque. Ya está. Ya está. Ladrón humilde. Vamos de ladrón humilde. De chico de barrio que busca una segunda oportunidad en un colegio privado. Ahora sí que sí, nos vamos. ¡Yepale! Chico de barrio que busca reformarse. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pituki? ¿Todo bien, Pituki? ¿Te gusta mi nuevo rollo a lo Bad Bunny? Chicos, puntúenme a un fin, por favor. Ojo, cuidado, ¿eh? Movida. ¡Troll! Me lo hago yo solo. Dejadme solo. Dejadme solo. Me crié en Guayaquil. Me crié en Guayaquil. Esto para mí es un día tranqui en el barrio. Dejadmelo solo. Yo solo contra él. Yo solo contra él. A ver, son dos. Son dos. Contra dos ya no sé, ¿eh? Perfecto. Dale, man. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Ah, que no hay protego aquí. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. ¡La mandó a volar! Lanzamiento de magia antigua. Mola, que le estoy pegando, ¿no? Dale a ella, dale a ella. ¡Pum, pum, 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 pum. Sí, mirad, a los ronadiños. ¡Mucho ha tardado! Tenemos que asegurarnos de que siga así. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Muelto, muuelto, muuelto, muuelto! ¡Chavales, que me he pasado Dark Souls, coño! ¡Me he pasado Elden Ring! ¡Me he pasado de todo! ¡Esto para mí es easy! ¡A mimir! ¡Muelto! Troleando, trofeo ganado. A casita, a mimir. Se hizo muy tarde de repente. A mimir. ¡Por las barbas de Berlín! ¡Repámpanos! Lo veo. ¡Sí, hombre! ¡Coloca tú ahora! ¡Que yo he luchado, señora! ¡Yo soy el mago pajotes! ¡Un respeto! Y se fue. Repara los daños. Reparo. Ojalá recoger así la habitación, ¿eh? La habitación todo llena de mierda. Entra tu madre y te dice o recoges la habitación o no sales de casa. Y llegas tú y dices reparo. Y todo, todo fino ya. Un saludo a tu hermano bautista. A ver, ¿hay algo por aquí? Lo cogimos. ¿Qué queda por aquí? Esto ya está activado. Colocadito por aquí. Perfecto. Colocado. Por suerte no hubo más daños. Literalmente nos han tirado pero medio pueblo. Qué guapo, ¿eh? Está muy guapo este juego, chicos. ¿Y esto qué? Fino. Habla con el dependiente. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás? Me regalas un outfit de Bad Bunny. Creo que no nos conocemos. Deja que me presente Augustus Hill, confeccionador y sastre. Quiero darte las gracias por tu notable valor contra esos trolls. Por no hablar... No sé si eso reparará la disfunción eréctil, ¿eh? La normalidad en Hogsmeade. Fue un placer. Francamente, te mereces la orden de Merlin. Pero yo puedo ofrecerte algo mucho más útil. Soy el propietario de harapos finos, moda para magos. Y entre mis productos hay algunos especiales que ofrecen cierta protección de la que salva vidas. Y como sospecho que no será tu último encuentro... Hostia, Rama, pues lo probaré. El Harry Potter RP. Lo probaremos. Podemos hacer roleplay. ¿En este se podrá hacer roleplay? Espero que sí. Gracias, señor. Gracias, señor Gil. Es muy generoso por su parte. Es lo menos que puedo hacer. Vamos a comprobar tu talla. ¿Te parece? ¿De varita o de cuerpo? ¿Qué quiere comprobar este man? Más 5 de ataque. ¡Gorrito de vaquero! 4 y esto es 5, ¿no? Es que aquí tendríamos tendríamos más. Boa, finísimo. Sombrero de paja oscuro. Chicos, me llamo el mago pajote. No puedo no tener este sombrero de paja oscuro, pero no me lo puedo permitir todavía. Uniforme con chaqueta profesional. Capa ilustre. Previsualizar equipo. Me parece que te sienta como un guante. Chicos, capa ilustre. ¿Cómo lo ven? De momento es de lo que más me da. 8 de ataque. Sombrero malva. A ver, espérate, 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 que me estoy poniendo nervioso. ¿Cómo me quedaría el sombrero de paja oscura? Me parece que te sienta como un guante. Chicos, chicos, necesito este sombrero, por favor. Por favor, abro vizum, abro vizum. Máscara de manicomio. Me parece que te sienta como un guante. Boa. La capa ilustre está muy buena, ¿eh? nos da 8 de ataque. Pero igual compensa más ir ahora a por ropa de montar. ¿Cómo? 7 defensa. Previsualizar. Me parece que te sienta como un guante. No, amigo, parezco un payaso, no me jodas. Para ser espantapajeros necesito ese sombrero para ser un espantapajero. Capa rúnica elegante. Me parece que te sienta como un guante. Finísimo, chicos. Esta para ir a bodas. Esta nos la vamos a dejar para ir a bodas. Uniforme de chaqueta profesional. Me voy a comprar esta. ¿Qué cojones? Ah, pero no me da nada de defensa. Comparar. Es que dudo entre la capa ilustre, ¿eh? Me la voy a comprar esta, la capa ilustre. Me la pela. Ha sido una forma extraordinaria de conocer, voy a ir con la capa full equipo. Pero me dejas equiparme esto, por favor. Muchas gracias. Vamos a equiparnos esta capa. Finísimo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias. Pero suélteme ya el brazo, por favor. Ha estado muy bien el tiempo que hemos pasado juntos. bufanda de raya diplomática. Si no hay mucho jaleo podrías incluso conocer a Sirona, la propietaria. Es una anfitriona encantadora y una bruja poderosa. Conviene conocerla. Bueno, pues vamos a conocer a Sirona, coño. Que se invita a unas cervecitas. Hostia, estamos refacherísimos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos mirando a ese man? Dijiste que podrías atraparle cuando vinieran a Hotsky. Que solo necesitabas una distracción. Te he dado una distracción. Este man mira por mí. ¿Cómo alguien acaba con esa distracción? Rockwood, este nos dijeron que era malo. Cuidado, ¿eh? ¿Quién es? ¿Qué me estás ocultando? Lo único que necesitas saber es que si no puedes echarle el guante no me sirves de nada. Y este es el troll malo que nos encontramos en... Bueno, el troll. Vamos. ¿Nos han visto? No lo creo. ¿Qué hacía ese duende con Víctor Rockwood? ¿Ranrock trabaja con Rockwood? ¿El duende del profeta? Sabía que lo conocía de algo. ¿Qué viene? ¿Qué más da, man? Que te diga algo. Aquí a la cara. A la cara y con la cara descubierta. Es un placer verte, Lord Gok. Te haré saber si me entero de algo. Gracias, Sirona. Que vaya bien. Sirona y esa voz. Nos cambiamos la voz por favor, Sirona. La voz de Sirona la habéis escuchado. Una cara que no había visto. Es mi primera vez aquí. Estoy confuso. La voz es a propósito. ¿Por qué? Madre mía. Trolls en Hogsmeade. Nunca se habían visto antes. Algo no va bien. Las únicas bestias con las que tenemos que tratar son... ¡Ojo! Movida en el bar. Donde pasan todas las movidas. En los bares. El que se ha marchado era Lord Gok. Tus clientes ya no son lo que eran, Sirona. No importa, Víctor. En cuanto os larguéis de aquí, la calaña de mi clientela va a mejorar mucho. Yo que tú no haría eso, Teofilus. Por favor. Dejémonos de dramatismos. En fin, había venido por esta persona. Está tomando una merecida cerveza de mantequilla. Solo quiero charlar un poco. Quizás no me has oído. He dicho que no tiene tiempo para ti. A Mimir. Que te vayas a Mimir. ¿Por qué la diría que ya habéis tenido vuestro cupo de sangre? Vamos, Teofilus. Las tres escobas ha perdido su encanto. Vamos a gastar a otro lado. Ahora, vete con las cariñosas. Pero déjanos en paz. Bueno, ya dejará de trasegar. De trasegar. Ya tengo guardaespaldas, por fin, ¿eh? Parece que tienes un enemigo inoportuno. Anda con ojo. Rookboot y Harlow son peores que cualquier troll que te encuentres. Trolls, Ranrock y Rookboot? ¿Qué me estás ocultando? Prometo contártelo todo, pero será mejor hacerlo más tarde. Los objetivos de algunas misiones son abiertos y carecen de ruta en la brújula. Fija un punto de ruta personal en el mapa para rastrear la ubicación que quieras. Habla con Nati fuera de las tres escobas. Vale, vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Comemos. Todo es gratis, además. más. Creo que por aquí no podemos hacer mucho más, ¿no? Sí, aquí hay uno. Perfecto, recogemos las tres escobas. Seguimos comiendo. Todo gratis, ¿eh? Comemos más, todo gratis. planta de arriba habrá algo. Vamos a la planta de arriba. En la planta de arriba siempre pasan cosas buenas. rebelión. No, no hay nada por aquí, ¿no? Bueno, hay otra más aquí arriba. Bolsa. Uniforme escolar con suéter. Fino, ¿no? Y aquí, cofre. Guantes con remaches de bosque. Hostia, cuántas plantas tiene esto, por favor. Aquí no hay nada. ¿Aquí qué hay? Vale, aquí está la calle. Y por aquí, supongo que podrá subir por aquí arriba. Otra más. Esto parece un centro comercial, no me jodas. ¿Cuántas plantas tiene? Ay, cerradura, pues nada. A ver si nos enseñan ya el hechizo de cerradura, que es al ojo mora. ¿Desde aquí puedo salir? Vale, una lechuza. Hostia, se ha hecho de noche, ¿eh? Y había, ¿por dónde vinimos por aquí? Había como una página volando. Tienda de artículos de broma, zonco. Perfecto. ¿Qué ha sonado? Vale, esa tiene cerradura, el ojo mora. Es que había visto por dónde veníamos. Mira, ahí hay una hoja. Ahí hay una hoja. ¡No, por favor! ¡Ya voy! Joder, es que en un mundo abierto te hagan esto, que en un mundo abierto te hagan esto, es, es un poco plof. Es un poco plof, ¿eh? Que en un mundo abierto te lleven o te digan que estás muy lejos del otro personaje, ¿eh? Me alegro de que Sirona estuviera allí y de que no la intimiden matones como Rookboot y Harlow. Quiero entender lo que está pasando y espero que puedas contármelo, pero de momento volvamos al castillo. La profesora Weasley no tardará en enterarse del ataque troll si no lo ha hecho ya y no quiero que se preocupe. Debes volver a la sala común para pasar la noche a acceder al mapa. Polvos Flu, entiendo, ¿no? Turururururururu Hogwarts. ¿Y la sala común dónde está? Es esta. Vale, pero... Tengo, tengo aquí Polvos Flu. Vamos allá Es por el tutorial Después te da más libertad Coño, es que llevamos ya Entre el anterior vídeo Que fueron casi dos horas Y este Que vamos a llevar ya casi una hora Llevamos tres horas de tutorial, eh Es hora de que suelten un poco la mano Yo lo entiendo Te tienen que meter en contexto Y te tienen que enseñar Cómo funciona todo Antes de abrirte todo el mundo Pero tres horas ya Buff Nivel 6 Oye, tenemos que pensar Nombre de la lechuza Te ha llegado una lechuza mensajera Abrir guía de campo Profesor Fig Ven a verme He descubierto algo en el guardapelo Que encontramos en Gringotts Vale, pues vamos a verle Antes Quiero ver Ya con la escoba Va a molar de cojones He descubierto algo En el guardapelo Que encontramos en Gringotts Vale, esto es por aquí Esto es la sala común de Slytherin Todavía, ¿verdad? Sí Estas escaleras ¿Sabéis por qué no me dejas subir? Porque ahí es donde Duermen las chicas Entonces no te dejas subir Literal, eh Es real No broma Y creo que se salía por aquí No, ahí es donde estaba el piano Que tocamos los cojones a un piano también Mira, hay un cofre por ahí detrás Cerradura de nivel 3 Me jodieron Tengo que subir por ahí Pero No, por ahí no tengo que subir Aquí había un piano Y luego creo que salíamos Creo que era por... ¿Por dónde era? Por aquí Por esta escalera Perfecto Vámonos ¿Cómo se me va a quedar el culo con tanta escalera? Polvos flu Cofre de la casa Colocar No puedo Pues nada No vamos Y aquí está la serpiente, ¿verdad? Para entrar Y esto ahora desaparece Perfecto Usted quién es Otro cofre por aquí Polvos flu Recogemos esto por aquí 54 pabeles Serán las escaleras mágicas Chicos Este juego va a ganar el goti este año No tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Vamos por aquí Quería resolver los acertijos De... Algunas... Esta me tienen que enseñar el hechizo No sé qué hacer para abrirla Si me encuentro alguna de estas puertas Hay puertas que quiero abrir Está cargando Vale, carga Perfecto Se ve precioso, chicos Os lo digo al corazón, ¿eh? Se ve precioso Yo ahora al principio renta Ir un poco andando E irte conociendo un poco lo que es Hogwarts Porque es enorme Mira, hay una... Hay como una hoja por ahí Vamos a intentar cogerla Y polvos flu Cogido Polvos flu Abajo Tiene que estar como abajo, ¿no? Buenas O arriba Tiene pinta de arriba Vamos arriba Vamos arriba Activado Perfecto Y esto no sé qué es Rebello ¿Ves? Estas puertas Vale Necesitamos una y otra Estas puertas Yo no sé No sé cómo hacer esto Yo creo que te tienes que fijar En todo esto que hay aquí ¿Veis? Como que hay... Este es cero Yo creo que entiendo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Por el número de patas Es que el otro día me quedé rayadísimo en el primer gameplay Y es que luego al final el unicornio que tiene El cuerno 1, 2, el dragón ese Lo que parece que es un dragón 3, que es la hidra 4, que no sé lo que hay 5, 6, 7, 8 y 9 Entonces Necesitamos Para que dé 4 Necesitamos Tenemos el 0, el 1 Y aquí tendríamos que meter un 3 Entonces es 0, 1, 2, 3 La hidra Aquí tenemos que sacar la hidra 3 Y el otro es 9 Que tenemos la hidra Que son 0, 1, 2, 3 y 2, 5 Y necesitaríamos 4 3, 4 Que sería como la lechuza esa de arriba ¿No? No, este es el 0 2, este es de aquí Funcionó Perfecto Me quedé rayadísimo el otro día Y dije Lo tengo que adivinar Perfecto ¿Y por aquí hay algo más o no? Atuendo tenebroso Buf Mira, aquí hay más puertas A ver ¿Veis lo que hemos hablado antes? 15 Esto es 0, 1, 2, 3 4, 5 5 y 6 son 11 Necesitamos 4 0, 1, 2, 3 4 Necesitamos lechuza En este Este es 0 2, 4 Este es Y en el impar son Es 0 13 Necesitamos 5 0, 1, 2, 3 4 Y 5 5 Este es el que necesitamos Ya saben cómo se abre esto Si no saben Cofre Escalera alta en ruinas Y cofre Uniforme escolar con camisa Tattersall y corbata Perfecto Y nos falta este de aquí Vamos a revelar Vale, el impar son 6 Y 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 y 5 son 11 Así que nos quedarían 6 Que es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es salamandra 0, 2, 4, 6 Esta es la salamandra Y el otro es 8 Que es 9, 8, 7 7 y 0 Necesitamos solo 1 Que es unicornio Perfecto Vale Gafas de protección solar azules De locos Y colección Estatua de Testral Que son Los Testral son los caballos Que solo puedes ver Si has visto la muerte Oye, muy worth esto, ¿no? Uy, espérate Que la acabo de ver Aula de Aritmancia Completado La de Aritmancia De locos Cofre Página de guía Del estudio de Aritmancia Perfecto Y por aquí ya no hay nada más, ¿no? Estos dos ¿Qué tramáis, chavales? ¿Estáis fumando? ¿Estáis fumando en Hogwarts? ¿Qué estáis haciendo? Traje gris De viajero Vale Esos cofres todavía No podemos abrirlos Pueblo es fluke Ya que estamos por aquí Vamos a terminar De inspeccionar arriba Hostia Hostia, que escaleras más guapas, tío Es que, es que te vas Te pones aquí a explorar Y no terminas, ¿eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? No, sube, sube, sube ¿Dónde estamos? Modelo de Quiromancia Guantes de Quidditch ¿Y arriba hay algo por aquí? Recoger Estimada Mudigua Onai Por orden del profesor Black Es un honor para mí Como subdirector Ofrecerle el puesto de profesora De minación En el colegio de jugadores De magia y hechicería Estamos encantados Ante la posibilidad De que usted se una A nuestro respetable Clausto de profesores Infórmenos de su decisión Tan pronto como le sea posible Quedo a la espera De su respuesta Matilda Weasley Que es la directora Entiendo Hostia ¿Tú de dónde has aparecido? Pues te toco la bola del mundo Y me voy, hombre Hasta luego, profesora Un placer robarla Sí, voy a subir el juego Completo a YouTube Lo voy a subir completo Me lo voy a pasar Porque sí Porque es Harry Potter Es mi infancia Y este juego Yo me lo quiero pasar Punto Se arrolló Me he jugado Todos los juegos Cuando era pequeño Cuando era una chusta Y no me voy a jugar este ¿Sabes? Vamos que me lo juego Ya te lo digo yo Por abajo hay algo más Uh, mira que rico Pillamos Recoge páginas De la guía de campo En Hogwarts 3D15 Y ahí hay otra abajo Vale, esta es como La sala principal Vamos a Mira, vamos a bajar Porque hay como otro puzzle Por ahí Este polvo flu Ya lo teníamos hecho Y es que hay como una Que no he cogido por aquí La cojo Y hay otro Otro de estos Por aquí A ver, por aquí había algo más Me parece Este cofre lo cogí Es la última vez Que se me ocurre Una idea de poción Y no la anoto Vale, vamos a ver 11 Y 2 11, 12, 13 Y 21 13 y 21 13 Son 7 8 Entiendo que son 8 Y 8 es A ver 0 2 4 6 8 Este tiene que estar bien Y el otro es 0 1 2 3 4 5 5 Más 9 14 Necesitaríamos 3 0 1 2 3 Que es la hidra ¿Dónde está el otro? Tiene que estar por aquí cerca Si no está aquí Tiene que estar por ahí Míralo Lo vi La hidra aquí Tengo 33 años Amigo 3 Ya está A ver En teoría Esto tiene que ser así Dime que sí Para adelante Tu espacio de equipo Están llenos ¿Cómo que están llenos? ¿No puedo tener más equipo ¿O qué? Esto me da 5 6 6 Ataque 7 ¿Vale? Accesorios para la cara ¡Boh! Y me dan 8 Además Accesorios para el cuello Chicos 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 Se está yendo de madre esto Traje gris de viajero 11 No lo ponemos Como la túnica nos cubre todo Nos da igual El chat está jugando El chat está jugando conmigo ¿Y esto cómo que no puedo cogerlo? Tendré que venir Tendré que venir luego Vayámonos Soy literalmente El más facha Del cole Soy literalmente Bad Bunny Aparta Pringao Vamos para arriba Algo malo va a pasar Tengo esa sensación Tengo esa sensación ¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿No sabes quién soy? Zenobia Noc La chica a la que todos en la escuela odian sin motivo Bueno, algún motivo tendrán Si te odian todos Siento que los alumnos no fueran más amables Eres muy amable Supongo que sí hay algún alma decente por aquí Quería hacer nuevos amigos Así que llevé mi colección a la sala común Mi colección de Govstones Esperaba que alguien quisiera jugar ¿Conoces los Govstones? Son esferitas como canicas Es un gran juego Y si pierdes Te rocian con un líquido apestoso Interesante Govstones Suena divertido Eso intentaba yo decirles a todos Pero La gente es muy cruel Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de Govstone Es culpa suya por perder Y Melda no tiene buen perder Igual que Everett y Astoria Y ahora esos fracasados me han quitado a los Govstones Y los han escondido en sitios altos de la escuela Se lo tomaron a pecho Es un poco excesivo por su parte Pues sí El caso Es que no puedo recuperarla por mi cuenta Aún no conozco los hechizos necesarios Necesito que alguien Tal vez de quinto año Con talento Y abnegación Me ayude No prometo nada Veré lo que puedo hacer Te agradecería mucho la ayuda Si encuentras todos mis Govstones Ven a verme ¿Sabes hablar de algo que no sea Govstones, amiga? Igual por eso no tienes amigos ¿Dónde está el Conchesumare, profesor? Uh, espérate que hay ahí otra cosa ¡Aparte, profesora! Ya está Perfecto Otro nivel Nivel 7 ya ¿Cuántos niveles habrá? ¿Y a ti qué te importa? Va, ayudamos A esta chavala con los Govstones Venga Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela Este es uno de los Govstones de Zenobia No entiendo a qué viene tanto alboroto ¡Abre! Aquí hay algo ¿Lo veis? Ah, es el agua Bueno, hay otra por aquí Joder Como haya ¡Le ha hecho mover! ¿Dónde está el siguiente? Joder Tengo que subir otra vez hasta ahí No he venido de aquí, gente Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela ¿Dónde está? Ah, no, está abajo Está abajo ¿Dónde está este Govstone? ¿Se ha bugueado o soy yo? La guía de campo La guía de campo es un recurso muy útil Me encanta estar ahí ¿Ves? Te lo marca ahí Pero luego ahí no hay nada Tengo que buscar los Govstones de Zenobia Por los sitios altos de la escuela ¡Que ya sé lo que hay que buscar, coño! Anda, coño Joder Pa' verlo Dos de seis Venga, vamos allá Otro ahí Lo vi Perfecto Aquí hemos terminado ya Macho, mira que Mira que hemos estado aquí hace nada Y no había nada, ¿eh? ¡Qué timada nos están pegando! ¿Para abajo? Pues venga, para abajo No, espera Me marca por aquí ¡Abre! ¡Abre! ¿Y esto? ¿Y esto, gente? Son como mariposas, ¿no? Está muy oscuro esto, gente Tengo miedo A ver Otra de estas Trece y tres Dieciséis Cinco Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Este va en la impar Que es esta No Aquí Uno Tres Cinco La par es Ocho Nueve Cuatro Yo creo que es esta, ¿eh? Creo que la hemos adivinado la primera Qué suerte, macho Armaduras Y aquí no puedo recoger todavía equipos Servirá esto en el espejo de abajo Que literalmente ha funcionado con lumos Con lumos Correcto Páginas de la guía de campo Hogwarts Siete de quince Continuamos a por los bichosos que te escupen Si pierdes Tengo que buscar los ghost towns de Genovia Por los sitios altos de la escuela Uy, te di en la cabeza, man Torre de Ravenclaw Y hemos activado los polvos flu estos también Rebello Buah, para encontrar esto Qué guapa la torre Ravenclaw, ¿no? Por aquí no hemos estado hace nada Joder, otra de estas Es que No sé si abrirlo porque es que realmente No puedo cogerlo, ¿sabes? Rebello Rebello Espérate, hay uno por aquí abajo Me he saltado uno Que me marca como por aquí, ¿no? El puerco Potter no está ni Uff Por los sitios altos de la escuela No sabes lo tedioso que era Rebello Antes de que inventase los polvos flu Mira, aquí hay uno Vale, aquí tiene que haber otro Me lo marca aquí Ese es el último de los cobstones de Zenobia Debería hablar con ella ¡Hala! Nos vamos con ella Vaya vuelta nos ha hecho dar esta señorita Aquí Pero no hay polvos flu Aquí, ¿no? Viajar Es el multiverso del puerco araña Despider cerdo Vale, este Vale, este era No Era Leviosa No había que hacer algo aquí de Leviosa No Joder, más secundario No, por favor Me acabo de hacer una Presidiendo bichos Por favor ¿Dónde está la señora esta? Todo muy bien ¿Vosotros qué tal? Gente del chat ¿Todo bien? Ay, coño Espérate Era por aquí Creo, ¿eh? Tengo que bajar A encontrar a la señora esta O no No era aquí Donde estaba esta Al hijo del castillo Al hijo del castillo Cobston Seguir la misión Que me lleven hasta allá Por donde bajo Viajar abre la mente Pero a ver si te cae a la boca Yo de una vez Que cae ¿Qué paso? Siempre dice lo mismo Coño Poco diálogo Aquí está la señora esta Vamos a hacer feliz A la chavala esta Pobrecita Que la hacen bullying Coño Toma Oye, voy a mear Mientras tanto ¿De verdad? No creí que fuera posible ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común Y magia básica Bueno ¿Me devuelves mis cobstones? Pobrecita 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 ¿Qué pasa, gente? ¿Nos quedamos los globstones? Venga No, pobrecita, coño Que son suyos La gente está diciendo No, 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 no Que dejes de hablar de globstones Que por eso no tienes amigos, coño Es una idea terrible Nadie quiere volver a apestar como mil demonios ¿Por qué no? Los cobstones son divertidísimos Hay que decírsela a esta señora ya, eh Muy bien, allá voy Deseame suerte Desea suerte, a ver si conoces a alguien Espérate, creo que me han dado mango, eh Me ha quedado de dar mango, gente Violeta Como vamos nosotros, además Finísimos Somos el daddy de Hogwarts El sugar daddy de Hogwarts A ver La misión, ¿dónde está? Vamos para allá El sugar daddy de Hogwarts Literalmente, tu padre Polvos Es un placer verte, joven Que estás defendiendo Hogsmeade Contra los trolls A ver si te está soportando ¡Cállate! Besao ¿Aquí hay algo? Recoger Por si no tuviera suficientes cosas que hacer El ministerio me ha encargado Que organice la inoportuna llegada De un nuevo estudiante de Hogwarts Es de quinto año Se lo puede creer La profesora Weasley Insiste En que necesitará un escolta Y un mentor Que le brinde su ayuda Para aclimatarse Antes de que empiece el curso Así que le encomiendo esta tarea Hablé con la profesora Weasley Para obtener más información Al director No le caemos muy bien Normal Fíjense que carita Nos llevamos a todas las minitas Y es normal que esté picadillo Vamos a hablar con el man este ¿Hago más por aquí o no? ¿No hay nada? ¡O venga! No sé cuándo me van a enseñar Ya la badaquedabra Chicos Yo tengo muchas ganas De la badaquedabra La verdad Profesor ¿Cómo estás? Profesor Me alegra verlo Igualmente Gracias a Merlin Que está de una pieza He oído lo del ataque Trolls en Hosmi Señor Los trolls Llevaban armaduras Con ese brillo oscuro Del collar del dragón Plata duende Ranrock la usó Para controlar al dragón ¿Pero cómo? ¿Y por qué enviar trolls? Estaban ahí por mí Oía a Ranrock Hablar con Víctor Rookwood ¿Ranrock en Hosmi? ¿Con Rookwood? Los trolls Eran la distracción de Ranrock Para que Rookwood Pudiera atraparme Y lo habría logrado Si no hubiesen intervenido Sirona y los clientes De las tres escobas Qué malas noticias Sí Malísimas Si los dos Es que la vida está Que nos ha borrado Los osos de Ranrock Van tras usted Quieren lo que encontramos En esa cámara Hablando de la cámara acorazada ¿Cree que Ranrock Trabaja con alguno De los duendes de Gringotts? No Los duendes de Gringotts No suelen ser muy amigables Pero son tremendamente íntegos Sí, sí Seguro No Diría que tras lo que le ocurrió A ese pobre banquero A los duendes de Gringotts No les gusta Ranrock Pero está la bataquedabra De verdad Está la bataquedabra De verdad Confirman Dijo que había descubierto Algo en él Sí Sí Descubrí una inscripción Al leerla en alto Apareció este mapa Un encantamiento inteligente Quiero que me lo enseñen ya Es un mapa de Hogwarts Y claro Le metes plomo al otro Entiendo que ya Con San Pedro O sea que ese ya Ese ya no se levanta Para ser exactos Y un poco más allá Veo rastros de magia Ahí en el mapa Sospeché que podría haber algo ¿Nos vamos? Me gusta ese entusiasmo Yo también estoy deseando Descubrir lo que encontraremos allí Pero Si algo nos enseñó La experiencia en Gringotts Por no hablar de Miriam Es que el camino En el que estamos Es terriblemente peligroso Me gustaría que trabajase un poco Con la profesora Hecat Antes de avanzar Pero señor ¿Tan peligrosa es la biblioteca? Quizás solo buscamos un libro Quizás solo estemos buscando un libro Pero deberíamos prepararnos para todo Cuando haya perfeccionado Su magia defensiva Venga a verme Diré a la profesora Hecat Que espere su visita Pues hala El secreto es guardapelo Nos vamos ¡Oh! Aquí hay como una misión O es abajo Todo esto es abajo, ¿no? Lo que no sé es Como que te lo va marcando así Como un poco raro Todavía me tengo que hacer un poco al mapa Ya vamos a otra aventura ¡Ay, qué pesada eres, señora! Aparece mi madre, por favor Déjeme vivir ¡Oh! Gente, tengo que salir de aquí No puedo, no puedo No puedo Porque me las paso acariciando a los gatos Todo el rato ¡Hostia! Esto es lo que ve la otra Entiendo Papeles pintados Había por aquí atrás No Será para allá Yo creo que eso es lo que ve A ver por aquí No, por aquí no es ni de coña Tiene que haber papeles pintados Por aquí no está Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos Hay tanto por hacer aquí Que no va a haber problema Le vamos a echar muchas horas a este juego, la verdad ¿Y esto? Goti 10 de 10 Pero aquí no hay papeles pintados, ¿no? No A informar a la profesora Mira cómo salto por encima de los cupidres ¡Vengo a aprender el nuevo hechizo que quería enseñarme, profesora! ¡Avada que la habrá! Llegó el momento El profesor Fick me transmitió una cierta urgencia Para que terminase sus tareas de magia defensiva Por tanto, va a aprender incendio El hechizo para... Me sirve para empezar a quemar Para aprender antorchas Quemar telarañas Y cuando es preciso Defendernos de aquellos que nos desean toda clase de males Parece versátil Bastante, sí Pero antes de empezar Quiero que complete algunas tareas Puede que se sorprenda con alguna Es increíble lo poco que los alumnos creen que saben los profesores ¡Ja! Venga a verme cuando termine La minita menos rencorosa La profesora menos rencorosa Cuando termine Ya sabe dónde encontrarme ¿Qué tengo que hacer? Gana dos rondas de varitas cruzadas Completo una ronda de práctica Combinación de hechizos ¡Joder! ¡Todo el día! ¡Para arriba, para abajo! ¡Madre mía! Me voy a quedar tísico de andar y de correr ¡Varitas cruzadas no es tan secreto como se cree! Quiero que me enseñe Navada que da para allá ¡Eh! Se ha... Se... Tú no has abierto la puerta, sin vergüenza ¿Para qué están las puertas? ¿Qué tal? Nos podemos fusionar, ¿no? Nos fusionamos un poquito Ahora somos uno, baby Somos uno, mi amor Mi vida Tú y yo para siempre Siempre juntos Siempre juntos Ahí está Fue un placer Fusionarme contigo ¿Y tú qué? El primo hacker, ¿no? El primo que te instala Windows 15 Y tiene el iPhone 17 ya Cerraduras Estas clavias no podemos abrirlas ¿Qué es esto? Lumos Acción Bueno, va, pues ya lo intentaremos por ahí ¡Tururururum! ¡Ábreme! Vamos con otra ronda ¡Ay, espérate! A ver quién se presenta No hay nadie en la escuela A quien tema enfrentarme Esto yo creo que es algo de esto Lo sé, Sebastián Lo sé Que lo estoy viendo en el anterior directo En el mío Tiene que haber alguna movida Porque fíjate Esto como que se abre Igual va con incendio Esto se tiene que abrir de alguna manera Pero no sé cómo va Y esta no puedo abrirla todavía Vamos a enfrentarnos Ya me has hecho alguno de este ¿Cómo que está bloqueado? ¿Puedo usar el maniquí? Hola, Lucan ¿Puedo usar el maniquí? La muñeca hinchable, por favor Voy a buscarlo Te daré una lista de combinaciones Para practicar ¿Quieres probar ahora? Sí Claro, me encantaría Lanza todos tus hechizos Antes de que el maniquí aterrite Si tienes que parar el entrenamiento Antes de terminarlas todas Avísame Vamos allá Que puede salir, mano ¡Ah! Vale Pero es que algunos no tengo, ¿no? ¿Veis? Hay algunos que sale como que no tengo ¿O soy yo? A ver, tengo que hacer este Vale Cuatro Vale, este es el normal Perfecto Siguiente Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Acción Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Perfecto Maish Yo diría que es práctica suficiente Lo has hecho muy bien Muchas gracias, Lucan Hijo, yo también te aprecio Creo que es mejor descubrir nuestras debilidades practicando Que durante un duelo Como aspirante Eres temible Muchas gracias, Lucan Hola, Lucan ¿Está la siguiente ronda de varitas cruzadas preparada? Pues sí, ya está Tengo lista una partida Pues venga Vamos con otra ronda Vamos a hundir el pecho a gente, ¿no? Estoy a punto Vamos allá Genial ¿Vas a hacer un duelo con alguien? No, solitario con mi varita Vamos a reventar a la Unai Y ya está ¿Qué? ¿Quieres una paliza? ¿Y tú quién eres? Perdona Disculpas de antemano ¿Y a ti quién te conoce, crack? Pregunto Atraviesa los escudos violeta con hechizos de fuerza Con atsio, vale La primera en la cara No pasa nada Oye, es Pelearmus ¿Por qué no me la sé? ¡Boh, qué parry, niño! ¡Boh! Hasta luego Perdona, ¿quién chotas erais vosotros? Pregunta, ¿eh? Pregunta Y sin utilizar mi arma secreta Que es el Abada Kedabra X3 XDDDD Bueno Después de esa última ronda Primero en el hospital Luego lo que me tengan a mi jurado, ¿no? Pues ya está Se va viendo Juego los Gobstones, macho ¿Y esto? Vale, ahora tengo que volver Entiendo Me tienen que enseñar incendio Amigo Esto todavía no puedo darlo Pero me raya mucho esto, chicos No sé cómo coño acceder aquí De verdad, ¿eh? Y ahí no sé qué hacer Pues sí, la verdad Los duelos... ¡Ey! Los duelos no son los tuyos A ver si vamos aprendiendo ya más Y lo vamos equipando ya ¿Pero por qué queréis que los golpee? ¿No veis que no pasa nada? No pasa nada Si lanzas hechizos a otros ¿Aquí hay una hoja? Sí La había visto así de refilón Y he dicho Joder Como saquen GTA 6 Este año Va a ser el GOTY Pero si no, este va a ser el GOTY Cero dudas Es espectacular lo que han hecho, ¿eh? Uy ¿Por dónde es? ¡Na, na, 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 na! ¿Qué pasa? He terminado todas las tareas que me encargó profesora Hecat Me alegro de oírlo Entonces ya será capaz de aprender incendio ¿Seré capaz, profesora? Sí Debo decir que por los muchos colegas descuidados Que he tenido que visitar en San Mungo El fuego es un sirviente caprichoso Hasta ahora sus hechizos me han impresionado Pero no pierda la concentración Preferiría no acabar la lección de hoy Con su túnica en llamas ¡Señora! Que me enseñe a dar fuego a las minitas en el colegio Que en el colegio fumamos Es así Y no tengo mechero Necesito ya una varita Y mantenga la varita firme Clon Clon Incendio aprendido Easy Perfecto Selección de hechizos Vale, ¿cuál los quitaríais? Yo me quitaría el reparo, eh Lo metería aquí ¿No? Porque este al final levita Este, ¿cuál es? Lumos Sí, tiene dificultad Estoy en dificultad normal Porque tampoco sabía Se puede cambiar el menú De todas maneras Si vemos que Vamos dando palizas Y todos los enemigos se quedan de risa Lo subimos a full Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Vale, tenemos que ir donde el otro pesado, ¿no? ¿Perdona? ¿Vosquen chotazos? Bienísimo, ¿no? Y ahora este man ya está muerto Hasta luego, señora Hasta luego, profe Que vaya bien No voy a hacer incendio al gato Se os ha pasado por la cabeza, ¿eh? Sé que sois así Pero yo no Aquí es donde estaba la mariposa ¡Mírala! La conche Sumare Esto era lo que veíamos Lumos Ven conmigo, anda La del espejo A ver si me acuerdo ahora Donde estaba el espejo ese Que esa es otra ¡Rebelio! ¡Ay, no! Si hago rebelio, se va ¡Estaba ahí! Joder Vale, 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 vale Ya sé No se preocupen Ven conmigo Ven conmigo, baby ¿Qué tramas ahora? Nada La verdad Ahí está, al fondo ¡Olé! Otro papelito Vámonos 9 de 15 ¿Dónde está el despacho del profe? Aquí Carga, carga Vamos a esperar al profesor ¡Caballero! Si no hay más remedio Trabajo para usted Trabajo para usted ¡Venga! Director, estoy ocupado ahora mismo Y tengo la agenda Su agenda puede esperar Indefinidamente Como estos asuntos ¡Ojo! Pensaba que Tras todos los problemas Que me causó con Norrick Me compensaría En mi despacho En cinco minutos Hostia, profesor Este no me da Muy mal rollo Hombre, Brian Claro que soy lo real De joder Ese hombre es exasperante Por desgracia Nuestra visita A la sección prohibida Deberá esperar un poco más Pero, profesor No tenemos elección No sería sensato Seguir provocando A nuestro ilustre director Acudiré a usted Cuando haya completado Cualquier trabajo Que me corresponda El director es un poco mala onda ¿Qué tengo que hacer ahora? Sebastián habló De colarse En la sección prohibida Tal vez Se le ocurra algo Pues vamos para allá Eh, quité la cam Para ver Si sale algo guay Y puedo hacer la mini ¡Una bruja! Escobas después del ataque troll Y vi lo que pasó Con Rookwood y Harlow No muchos alumnos Tienen la atención De Víctor Rookwood ¿De qué va todo eso? Eh No lo tengo claro No tengo por qué Dar explicaciones a nadie Quizá me ha confundido Con otra persona Era el hacker este Ahora no quiero presionarte Pero en algún momento Tendrás que decirme Qué está pasando Quizá me necesites Eh ¿Para qué querías verme? Debo encontrar algo Para el profesor Fick Pero está en la sección Prohibida de la biblioteca Lo jugamos ya, tío ¿Y no lo puede hacer él? Tuvo que salir Porque lo llamó Dos horas y pico Hemos estado de más Podría esperar A ver si recibo Otra nota suya Pero El mago Pajotes Futuro director de Hogwarts Por lo menos el que Más grande tiene la varita Que me la puse La más grande además Y es cierto Esta noche Donde la biblioteca No se lo digas a nadie Secretitos al oído Nos vemos esta noche Me da igual si nos pillan Somos mayores ya Somos de quinto Ojo Reunirte con Sebastián Pasan cosas ¿La ves? Esa es la puerta A la que debemos llegar Y a esos prefectos Entrometidos Les encantaría Chivarse a Scribner Así que no podemos Dejar que nos vean ¿Entendido? Como fantasmas Vamos Espera Hay un hechizo Que debes conocer El encantamiento Desilusionador Sirve para colarse En sitios Donde no deberías estar Si lo lanzas Parecerás poco más Que un efecto De la luz Siempre que guardes Las distancias Y te mantengas En silencio ¿Me estás diciendo Que podré Volverme invisible? Algo así No es tan eficaz Como las capas Pero estas son caras Los hechizos Bueno Son gratuitos Prueba Literalmente El man Que descarga todo En el amigos Y que está a favor De la piratería Y de Android Vale A ver los hechizos ¿Cómo podía hacerlo De los hechizos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Magia antigua ¿Este cuál es? Desmayus Eh, ¿Dónde está el...? El que nos acaban de enseñar Uno, dos, tres Este es Lo voy a cambiar Por... Por este de momento Perfecto Los enemigos cercanos Notarán cualquier comportamiento Espechoso Y luego lo investigarán Si una figura de autoridad Te descubre Perderá la misión Sí, problema ¿Dónde van a investigar? ¿Y cómo vainas? Estoy aquí Vaya Detenido, gente Mi primera detención En Hogwarts No me la creo Te han pillado Misión fallida Volveré a intentar Ahí habrá que distraerle De alguna manera A estos manes, ¿no? Muchas gracias, Christopher Por el follow, amigo Pero bueno Qué falso Pues me voy a tirar por aquí Pero cállate, chivata ¿Y ahora cómo me cuelo ahí? Vale Vale, se han ido Y este está de espaldas Se irá Yo creo que es ahora o nunca, ¿eh? Ah La puerta no la sienten Perfecto Rayos La bibliotecaria sigue aquí Deprisa Tras la estantería En un juego De Harry Potter Creo que era el 1 O el 2 No sé si la cámara secreta Te tenías que colar También en la biblioteca Era una probabilidad Pero quizá no sea un problema ¿Ves su mesa detrás de mí? La llave está en el cajón De ese escritorio Muchas gracias por el apoyo, amigo Dame a Christopher Me alegro de que te guste En el primero, ¿verdad? Era Que te iba persiguiendo Joder, no me acuerdo ahora Como se llama El del gato, tío El... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero molaba Porque tenías que ir full sigilo También Crear una distracción Para traerla Tú céntrate en conseguir la llave Porque necesitamos la llave ¿Por qué necesitamos una llave? ¿No hay un hechizo para esto? ¿Al ojo mora? Así es como entraba siempre Enseñamelo La bibliotecaria comprendió Que me sabía el hechizo Y lanzó un antialojo mora Sobre la cerradura Así que solo queda esta llave Pero no temas Te dije que te colaría Y siempre cumplo mi palabra Confía en mí Tranqui, gente He jugado mucho Assassin's Creed ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Pibs? Aquí está la llave No vamos Váyase Vieja chismosa Se viene Se viene libro Dos veces Dos veces me engaño Nunca juzgues un libro Por su portada ¿Y qué está? ¿Por aquí abajo? Joder Misión sigilo, eh Usa el haciamiento básico Mientras estás oculto Para traer a los enemigos Vale, vale, vale El modo puntería Te otorga la precisión Perfecto ¿Dónde está el fantasma? Ve para allá Usted no ha visto nada Chismosa Se parece muchísimo Al uno esta misión, eh No deberías estar aquí ¿Qué ha sido eso? Me había parecido Ir algo En fin Se puso duro esto, gente Y música tenebrosa Ve para allá Ya debería estar No hace falta Que sigamos Ocultándonos Esa es tu opinión ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura Para ayudar a mi hermana Melliza Ann Para que pueda volver A Hogwarts ¡Rebelio! Porque sabe Merlin Que los demás Se han rendido ¿Por qué crees Que encontrarás una cura En la sección prohibida? ¿La enfermera jefe De Hogwarts No tiene nada Que ayude a Ann? No Probamos con todos De la enfermera Está guavísimo Este juego Pero puedo investigar Por mi cuenta Tú ahora no debes Preocuparte por eso Centrémonos en lo que Estás buscando ¿Y qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea ¡Cuánto misterio! Ah, están arriba Mira, hay una ahí ¿La veis? Pero está como bugueada No sé qué le ha pasado ahí Abajo pone el hechizo ¿No? Creo que es Alohomora El que pide Eso, Leviosa Perfecto Dámelo Dámelo Muy bien Once de quince páginas ya, eh Y las que quedarán ¡Winnie Wonka! Volvió Qué chismoso eres Qué malote sois Os van a pillar Pips Ni se te... Me voy a chivar Me voy a chivar Me voy a chivar No, porque ya está muerto Es un fantasma Maldito Pips Tengo que detenerlo O al menos presentarme a la bibliotecaria Con una buena excusa Para todo esto Cómo sé que no te chivarás a la bibliotecaria Y me culparás de todo ¿Por qué iba a hacerlo? Me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo Bueno, ve Suerte con la búsqueda ¿Dónde se ha metido ese matito portergeist? Conozco el hechizo para reparar esta armadura ¡Harry el sucio pop-pop-pop-porter! Qué cabrón Willy Wonka, eh Nos jodió Vende lo que te sobre Vale, espérate Y no puedo destruirlo He visto que podía destruirlo Y me daban como materiales Rollo los que no valen una vaina Porque yo, por ejemplo, tengo esta Vale, pero tengo Esto da un uno Destruir Destruir ¿Sabéis? Y ahora puedo cogerlo ¿Ves? Ahora sí que me deja ¡Hostia! ¿Dónde estará el peluca? ¡El peluca sape! Vámonos A mí esto me da un poquito mal rollo Vamos a tener que luchar aquí Fijo Quito cámara Para ver si pillo cinemática o algo Que va a estar God Para la miniatura Sombrero de copa A ver Yo creo que nos tenemos que quitar Este desaparecer Yo creo que va a ser una bobada Y el reparo igual Vamos a meter Un poquito de Y de incendio El incendio es el que vamos a tener que usar ahora Y este es Lumos Vamos a luchar A luchar seguro ¡Bú! ¡Qué cofre más grande tú! ¿Esto qué es? El God of War de momento Tengo que vender lo que hay aquí Tengo que vender equipo de mierda Lo siento mucho Un minutito Guantes A ver Guantes de mierda Los destruyo Esto Me lo espera 90 150 Esto nada Eh Accesores para la cara Voy a vender Estas gafas Estas gafas Estoy contento con las que tengo La verdad Destruimos 2, 2, 2 Y accesores para la cabeza El sombrero de copa Está bien fino La verdad Y este lo voy a quitar Y de atuendos Mira Este Que tiene 0 Me lo reviento 13 Y este 11 Ah, me voy aquí para este ¿No? 19 21 Ahí estamos Abre Y ahora me deja abrirlo Me jodieron No creo, tío Me han jodido este cofre ¿A dónde conducirá esto? Reparo Yo hace nada Reparo no lo voy a usar Literalmente el juego Usa reparo Reparo No ¿Qué runa? ¿Cómo la despierto? Con fuego Cuidado Cuidado que te caes No Ah, coño ¿Podré darle a esa runa Con un hechizo? Joder El normal Y yo lanzando Los otros Perdón, gente Guardias preparados Verá de esperar ¡Boh! ¡Boh! ¡No mames, doña! Estoy mamadísimo Muerto 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 Tu don para controlar la magia antigua Mejora al acertar ataques O recibir daño Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más Se comenzarán a generar potencialmente Potenciamientos de magia antigua Al recoger o se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua Y recuperas pequeña ¡Boh! Vamos, con bazos de toda la vida, ¿no? Cuando se llene al menos un segmento de tu medidor de magia antigua Podrás ejecutar devastadores ataques de magia antigua Que infligen gran cantidad de daño y rompen los encantamientos Pulsa el R1 Más R1 Vale, este es como un combo brutal Que te dan, ¿no? Perfecto Caballeros Es momento ¡Vuelto, vuelto, vuelto! Soy bastante, bastante poderoso, eh La verdad Eh, cuidadito conmigo porque Baritazo que doy ¡Uy, uy, uy! Aquí esto ¡Bah! Cristiano Ronaldo ¿Y ahora? Aquí no hay nada Vale, perfecto No hay nada Este será el camino Pero... ¿A dónde? A donde cagó el conde Vale, tío que habrá que darle mucho O cómo va esto ¡Va por mitades! Vale, si le doy ahora Se pone la otra mitad, ¿no? Vale Esta mitad no se mueve ya Y ahora Es momento de Ir avanzando Perfecto Mmm, doña No me ponga nervioso Túnica de soledad Me la voy a poner ¡Hostia! Muchos enemigos por aquí, ¿no? Me motiva Vuelto Vuelto Siguientes ¡Vuelto! ¡Oh! Oye Que soy un niño Por favor Tengan piedad de mí ¡Vuelto! ¡Profesor Dumbledore ¡Profesor Dumbledore! ¡Vuelto! 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 Muerto. Muerto, 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 muerto. Acá. Pum. Pum. Pa' arriba. Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo. Pum. Patiente. Pum. Muerto. Ya esta, no hay mas. Ya. bueno pues ya está joder el libro estaba protegido la verdad tiene que haber algo más seguro los cuatro fundadores Slytherin, Hufflepuff, Rivenclaw y Gryffindor Hogsmaid el niño que sobrevivió ya está, Hogsmaid montado, ya está ahí está, todo construido es Hogsmaid, eh, de verdad oh no, el niño está enfermo curen a mi hermano por favor señor cure a mi hermanito y no lo curo uy, esta niña, ¿se vuelve mala? buh, la niña, aquí está la niña dígame, ¿quería verme? ¿directora Fitzgerald? ¿profesor Rackham? ah, pues no, no son ¿profesor Rookwood? ¿profesor Bacar? entiendo que se está adaptando bien a la vida en Hogwarts así es me alegro y más teniendo en cuenta su situación inusual empezando en quinto año como nosotros resulta que a mí también me admitieron en Hogwarts en quinto no conocía ningún caso pues ya van tres ya no somos tan especiales cuando hablamos ayer después de clase preguntó sobre los preciosos remolinos que vio hace años cuando visitamos su aldea supe quiénes eran al instante cuánto les agradezco lo que hicieron fue un placer aquel día vi remolinos de magia por todas partes mi padre insiste en que fue cosa de mi imaginación desbocada pero parecían muy reales y no era tu imaginación Percival el profesor Rackham también los ve pero no sabíamos que nadie más pudiera no lo entiendo, ¿qué son? los susurros o rastros que aparecen cuando se usa un cierto tipo de magia antigua ¿magia antigua? pocas personas son capaces de usarla Hogwarts es un bastión de magia antigua entonces si veo rastros de magia antigua también puedo usarla? con un buen entrenamiento pero no adelantemos acontecimientos señorita Morganac antes de que pueda enseñarte a usarla debes dominar todo lo que Hogwarts pone a tu alcance una magia tan poderosa puede ser peligrosa en malas manos solo unos pocos elegidos pueden usarla por lo tanto le rogamos que no diga nada de lo que hemos hablado hoy aquí me lo llevo para la tumba no se preocupen les va a hacer algo a los cuatro o va a jurar venganza o algo por no haber curado a su hermano seguro se viene misterio se viene chisme hombre señora a que nos traiciona si te han obligado te pido que me lo digas perro eres brillante aprovéchalo no había nadie más he venido solo ay Sebastian que va a decir tu tío si 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 me fío de este tío ya me fío de este tío este tío es pana ya pues chicos lo vamos a ir dejando por aquí mañana más se despide Bad Bunny de Hogwarts Legacy viva la lealtad viva la amistad y viva el amor nos vemos mañana muchas gracias a todos los que habéis estado aquí chao chao